...40, 90, de hecho estén pendientes ahí, hoy tenemos un programa buenísimo, además tenemos al primer grupo de primero de los locales de este mes, ya de junio, Dios mío santísimo, bueno, fue esto rapidísimo, que se llama Reuco. Reuco se llama, bueno, entonces lo vamos a estar esperando y desde ya todas las personas que están muy gomosas ahí en las redes sociales comiencen a agregarnos amigos de Login con un solo clic a ser parte de nuestro grupo oficial y también Laurita le cuento que en el Twitter nos pueden seguir como a Rubin. Uh, yeah, recordando los momentos de nuestro bello comenzar, como la luna, el sol y el mar, ha pasado tanto tiempo, solo recuerdo aquel lugar, ... 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 en su recta ya casi llegando al final en el mes de junio y esta es la primera banda Reuco que nos viene a visitar y a contarnos acerca de su propuesta, bueno bienvenidos. Gracias. Gracias muchachos hombre, que bacano que en esta tarde de viernes hoy nos acompañan pero bueno cuéntanos cómo iniciaron, cómo conformaron Reuco. Bueno Reuco se formó exactamente, pues yo empecé como con mi compañero de viernes, empezamos pues intercambiando como historias, ideas, pues enséñame eso, guitarra, ta ta ta, luego pues como al año y medio a los dos años ya ingresó Wolf and Steven y decidimos unirnos y formar esa unión de esa música a la cual a la gente le gusta que es la música romántica, como que cuenta historias que le han pasado en sus relaciones. Claro que sí, bueno cuéntanos, ¿tú cantas hace cuánto tiempo? Tienes una voz muy bonita. Sí, sí, no, muchas gracias, gracias. ¿Estudiaste eso? Bueno digamos que bueno yo guitarra aprendí exactamente en la corporación Juan Bosco, hice un diplomado digamos de seis, siete meses y ahí en adelante fue empíricamente que me dediqué a la música a los dieciocho ya me enfoqué más en la parte vocal. Paremos ahí un momentico, hice un diplomado antes de los dieciocho el nombre. Claro está, claro que sí, aprovecho el tiempo, aprovecho el tiempo. Eso es aprovechar el tiempo. Y entonces bueno, hiciste entonces las prácticas de técnica vocal. Sí, hice estudios de técnica vocal en Secretaría de Cultura, por medio de algunas organizaciones y fundaciones donde van a talleres, entonces ahí donde vemos espacios en los cuales las vamos a aprovechar. Ok. Ahí de una nos metemos pues y hacemos pues parte de música y de todo poquito. Bueno muchachos, lo que estabas hablando ahora de contar historia pues mediante las canciones, ¿cómo hacen ustedes para componer las canciones? ¿Cómo se llamaba con la que iniciaron este toque? Tus recuerdos. Tus recuerdos. Tus recuerdos. Tus recuerdos, por lo menos ¿cómo hicieron para componer tus recuerdos? Bueno, esa... Esa es de las últimas que compuso aquí Andrés, incluso la compuso el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Lucho, nada, se le da a la música. Ya sé, porque hay una mujer... ¿Qué no? Sí, 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 hay una mujer que... Lo del hombre muy creativo en eso es para componer, incluso ese día llegó con su tusa, como se dice. Y dijo, se sentó a escribir la canción como ¿qué? ¿7 de la noche? Sí, como a las siete. Terminó hasta las cuatro de la mañana, hasta que no la termine. No, así dije, no, hasta que no la termino, mejor dicho. Nada, no, pero súper bien. O sea, el objetivo es como buscar un punto de inspiración, ¿no? Para todos. A veces nos enfocamos en las mujeres, a veces nos enfocamos en relaciones pasadas. Y nada, ese día pues era el Día de la Mujer y pues estaba como un poco... Un poco tuso. Pues bien, ¿no? Pero bien, bacano además que esta es la oportunidad perfecta para ustedes, unas bandas que están empezando, que quieren tener todos estos premios, que están buenísimos, que cualquier banda que esté también empezando quisiera tenerlos. Recordamos un poquito para que ustedes ahí se animen más. Vale, claro. Aún más. Muchachos, recordémoslo de una vez, señores. Si ustedes ganan primero los locales, tendrán la oportunidad de firmar por tres años con J. Jeremis. También tendrán, por supuesto, la producción, la grabación de todo su disco, importante. Claro que sí. Después de ya tener entonces el contrato, tener un álbum completo, entonces, señores, van a tener un video musical. Así es. Y, por supuesto, las canciones y los videos pues estarán rotando en BoomFM 99.1 y el video en Login, porque todo esto lo realizamos con ellos al lado también de J. Jeremis. Y este sería el primer premio si ustedes logran clasificar a la semifinal de este mes. Estar en nuestro desconectado al final de este mes de junio. Así que, muchachos, desde una vez recordémosle a todas las personas que están allá en la casa por qué deben apoyarlos, por qué deben seguir y apoyar la música de Reuco. No sé, creo que uno como artista hace música, es como para llegar a la gente, ¿no? Que la gente se identifique pronto con la letra uno, que pronto haya tenido una vivencia igual a la de uno, y se ve bacano dedicarle el tema a mi novia o a mi novia. Entonces, es como muy gratificante para uno como artista que la gente se identifique y lo apoye. Y, pues, qué chévere, hombre, que al que le gustó la canción y la que estamos promocionando, pues, que nos apoyen y voten por nosotros. Bueno, muy bien. Eso será más adelante, cuando ya podrán votar. Todavía no, apenas les estamos presentando a los primeros. Los primeros que vinieron hoy fueron Reuco. Y, bueno, ahora sí, vamos con la canción con la que están concursando. Cuéntanos un poquito de esa. Antes de tocar la canción, quiero, pues, agradecerles a ustedes, aquí a Login, a J Jere Music, a un FM también, y a la gente que está apoyándonos atrás, la familia. Uy, sí. Quiero mandar un saludo especial al colegio. Al Monseñor. Al Monseñor Arcila, a todas las chicas de allá, han estado muy pendientes con la canción. A la Fundación Al Sol. Fundación Al Sol, a don Carlos, la doctora Adriana también nos han apoyado mucho. Nos han apoyado bastante. Muy bien. Qué bien, muchachos. Importante. Bueno, ahora sí, coméntenos de la canción, que es con la que van a participar. Hablemos un poquito de eso. Bueno, no podré vivir sin ti. Ah, igual. Lo dice todo, ¿eh? No podré vivir sin ti. También, también algo. También lo dice. Sí, sí, bueno, yo, yo me inspiré, bueno, yo... Una música musa, ¿no es una musa de inspiración? Una musa inspiración. Uy, pero lo dejó mal, hermano, lo dejó mal. Ay, no. No, 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 mira que ahorita conservamos una gran amistad, ¿viste? Ah, bueno, eso es importante. Nos llevamos una gran amistad, eh, somos... Este es el premio de Consolación, que entonces suena como no muy convincente, pero bueno. Para mí no es nada convincente. O sea, no... No, no, no. No, no fue el amigo ni el que amigo. En mi caso. Pero no, mira que... O sea, esa canción, ese nombre pues de esa canción resultó pues de esa relación pasada, el cual se vivió muchas cosas pues bacanas, ¿no? Lo que, digamos, lo que se vive el fruto como de la buena relación, ¿no? Para todos. Y nada, en ese tiempo me, 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 me propuse a componer y yo dije, no, mira, estoy a componer la canción. Ah, Dios, ¿no? Muy bien. Y salió esta, no podría vivir sin ti. Y salió esa, no podría vivir sin ti. Bueno, muy bien. Un aplauso entonces a Reuco, que son los primeros que vienen en junio a presentar su propuesta y que están participando en primero los locales. Y bueno, ahora sí, entonces, gracias por habernos invitado. Gracias, muchachos. Pídense mucho. Reuco en la casa. Primero los locales. Ok. Un saludo para todos. Titanio, Brother Company, Alicia, te quiero mucho. Dice así. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Aunque yo sé que la vida nunca para de girar, sé que lo nuestro nunca se va a terminar. Porque te quiero. Aunque yo sé que mi vida es una bola de cristal, yo camino en este mundo sin parar. Pensando en ello, te pediré. Dibuja tu sonrisa en una flor. Dibuja las caricias de este amor, que solo nacen de tu corazón. Recordaré tus ojos reflejados junto al mar. En la brisa yo te siento respirar, y te puedo yo gritar. Que sin tu amor, en mis sueños no podré vivir sin ti. Ay, las palabras no tendrían ningún fin, para explicarte que no me importa el dolor. La distancia en recorrer tu corazón, para recordarte que tú eres mi único amor. Ay, amor. Yo no podré vivir sin ti, sin ti. Yo no podré vivir sin ti. Sin ti, sin ti. Yo volaré hasta el cielo y una estrella traeré, porque tú eres la princesa del eterno. Eres mi anhelo, y te seguiré. Cada paso donde sea yo estaré. En tus labios y en mis labios te tendré. Porque te quiero, y te pediré. Dibuja tu sonrisa en una flor. Dibuja las caricias de este amor, que solo nacen de tu corazón. Yo recordaré tus ojos reflejados junto al mar. En la brisa yo te siento respirar, y te puedo yo gritar. Que sin tu amor, en mis sueños no podré vivir sin ti. Ay, las palabras no tendrían ningún fin, para explicarte. Que no me importa el dolor, la distancia en recorrer mi corazón. Para recordarte que tú eres mi único amor. Ay, amor. Yo no podré vivir sin ti, sin ti. Yo no podré vivir sin ti, sin ti. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Cómo te quiero, como te anhelo. Cómo te anhelo, que sin tu amor, en mis sueños no podré vivir sin ti. Y las palabras no tendrían ningún fin Para explicarte que no me importa el dolor La distancia recorre en tu corazón Para recordarte que tú eres mi único amor Ay amor, yo no podré vivir sin ti Oh no, oh no, yo no podré vivir sin ti Amor